Dentro de un mismo grupo, una misma ciudad, un mismo barrio, puede haber visiones totalmente antagónicas sobre la migración. Por ejemplo, entre las personas tienen más edad, tienden a ser menos receptivas al tema de la migración. El nivel educativo genera diferencias en la forma en que las personas se acercan y perciben el proceso de la migración, o incluso si están en el área urbana o en el área rural. Esto tiene costos enormes para la sociedad. No solo costos para los migrantes, tenemos estudios que nos están demostrando el gran deterioro en los procesos de salud mental de los niños migrantes o los procesos de xenofobia. Pero también lo tiene para las sociedades receptoras. En la medida en que haya una opinión pública adversa, los gobiernos tienen menos deseos y menos incentivos de poder hacer cambios, de integrar a los migrantes, y en esa medida tener los beneficios económicos que la migración trae. Estudiar, entender y analizar las causas que están detrás de la percepción ciudadana es un tema central al proceso de la integración de los migrantes. ¡Gracias! ¡Gracias!